¿Qué tal esta frase? Lo que pasa aquí, solo pasa aquí. Sí, tienen razón en eso. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Ya estamos iniciando el recorrido hacia el CES 2024. Vamos a la ciudad de Las Vegas. Ahorita estamos en la estación del CBX. El CBX es este puente que comunica el aeropuerto de Tijuana con la ciudad de San Diego. Nuestro siguiente destino es el aeropuerto de San Diego porque vamos a volar San Diego de Las Vegas. Hay dos maneras para irte de aquí al aeropuerto. Bueno, tres. Una es en taxi tradicional que te cuesta entre 86 y 90 dólares. La otra es en Uber que te cuesta 80 dólares. Y la que escogimos esta vez es este super camionzote que te lleva por solo 14 dólares. Es el mismo recorrido, llegas al mismo tiempo, haces la misma media hora. La única diferencia es que este camión tiene horarios de salida. Este camión sale a las 8 y media, faltan 10 minutos. Y en el Uber te vas a la hora que le picas al botón del Uber y en el taxi igual. Pero digo, esperarte 10 minutos por pagar 80 dólares o pagar 14, pues la pregunta ni se hace. Decidimos, claro, que pagar 14. El CES empieza hasta mañana, hoy es lunes, hoy es lunes 8 de enero de 2024. El CES empieza el martes 9, pero les voy a ir pues dando información y los voy a ir paseando por el recorrido que hacemos desde Tijuana. Bueno, el de Tijuana ya no lo vieron, pero el de San Diego. Aquí hay unas imágenes, este es el aeropuerto de Tijuana, aquí entras al túnel del CBX. Y bueno, ya con la magia de la edición, ustedes ya están aquí, esta es la estación. Ya me están diciendo que ya nos vamos. Entonces, pues ahí les voy a ir grabando algo del recorrido para compartirlas con ustedes, vénganse. Fíjense que estoy viendo y analizando el asiento este del camión, está mucho mejor que muchos asientos de muchas aerolíneas mexicanas. Para empezar está súper acolchonado, tiene pues estos mega respaldos, no los he visto en un avión, la verdad. Tiene para colgar la mochila, tienes tu propia pantalla, tiene esta cosa para los pies. Trae un enchufe de 110, ah, tiene un portavasos, luego tiene esta palanca que la jalas y guachen. Y oh, la verdad está toda a toda madre. Ya llegamos al aeropuerto, el camión te deja aquí, donde te puedes ir hacia el área de renta de vehículos, o depende a qué terminal vayas, ya agarras estos camioncitos, estos son gratis. Nosotros vamos a la terminal 1. Entonces, aquí nos vamos a subir a este y este nos lleva gratis hacia nuestro destino. Gracias. 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 Se logró. Ya tenemos pases de abordar. Vamos a salir a las 1.58 de la tarde en lugar de salir a las 8 de la noche. Entonces, pues sí, tenemos 5 horas de ventaja. Les repito, los compramos muy tarde porque no sabes qué tanta gente va a haber en el puente del CVX y aunque nosotros tenemos Global Entry, que vamos por otro carril que es mucho más rápido y te revisan menos, pues no nos podemos arriesgar a que haya mucha gente y a que Volaris llegue tarde. La verdad es que no puedes apostarle a Volaris. Entonces, este cambio costó 250 dólares, pero nos ahorramos 5 horas. Vamos a llegar 5 horas antes, lo cual pues para mí sí vale la pena. Llegamos al Aeropuerto Internacional de Las Vegas. Los que ya tienen tiempo siguiéndome, ya han recorrido este aeropuerto conmigo alguna que otra vez. Lo que está padre es que desde que llegas hay vicio, juego, maquinitas. Bueno, pero primero vamos al baño. Gracias. 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 Ya lo tengo. Fueron muy claros de que rápidamente desalojáramos el área y nos vinieramos para acá. Entonces. Ya aquí. Ya se los muestro. Ahí está. Juan de Ávila, Compudipot, Culiacán, México, Industry Attendee. Una vez más. Muchas gracias. Ahora. Perfecto. Ya tenemos aquí colgado. Es más. Es más. Sí, ahí está. Es el Nerdogafet 2024. Lo que sigue es irnos al hotel, dejar todo esto y les voy a dar una vueltita por el Strip de Las Vegas. Voy a ir. Vamos a ir porque ustedes van a venir conmigo a buscar los nuevos Ray-Ban Meta Glasses. Estos que son de Bose que traen bluetooth pero los de Meta traen cámaras y se supone que están muy perros y la neta sí quiero uno. Entonces, pues vámonos al hotel. Gracias. Aquí están las cajas. Ahí hay cientos de miles de millones de dólares todos los días a todas horas. aquí hay unos tacos que se llaman Baja Fresh, altamente recomendables. Los mejores tacos de Estados Unidos son el Tacotote, pero Baja Fresh también es muy, muy bueno. Y aquí en Las Vegas no hay Tacotote, pero hay Baja Fresh. Los elevadores que te llevan del piso 1 al 28. Nosotros estamos en el piso 15. Piso 2 al 18, 18 al 28 y 2 al 18. Ok, entonces vamos a usar uno de estos. Este va del 2 al 18, o sea que aquí nos vamos al piso 15. Y me imagino... ¿Dónde está el 15? ¿Dónde está el 15? Aquí está. Que si no le pones la llave, no te deja entrar y tiene razón. Ahora sí, 15. Pues sí. Ok, vámonos. Este es el piso 15. Ahora, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Está muy oscuro esto. Guau, qué buena vista. Las ventanas no se pueden abrir mucho porque tiene este tope. Pues porque ya sabes, la gente luego le da por aventarse. Entonces no puedes abrir mucho las ventanas. Voy a apagar la luz porque no sé si lo alcancen a ver, pero atrás del letrero del New York, New York, está por aquí. Ahí está la esfera. Bueno, al rato vamos a ir a ver la esfera. Pues la vista está buena. Sí me gustó. El vidrio está medio puerco por fuera, pero ni modo. Todo lo demás se ve muy bien. Vamos a prender la luz. Ahí está. ¡Uh! Ya llegamos. Listo. Ya pusimos todo a cargar. Por cierto, si necesitas limpiar tu computadora, tus lentes, tu videojuego, el control de tu videojuego, lo que sea, CompuCleanKit es el patrocinador oficial de este viaje. Lo puedes comprar en Amazon. Búscalo así. CompuCleanKit o Compudipot. Tengo ahorita cargando todos los accesorios. Si supieron todo lo que conecto, yo creo que me cobrarían la luz en lugar de cobrarme por noche. Tengo esta GoPro grabando un night lapse. Ahí lo voy a dejar toda la noche. Y nosotros nos vamos a ir a dar una vuelta, a dar un recorrido por las calles de Las Vegas ahorita en la noche. Eso lo van a ver ustedes, pero en el siguiente video. ¡Muchas gracias! Nos vemos en el que sigue. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!